Cochab Shumel 61 No me olvido de esa noche bella Aquella luna llena con todas las estrellas A todas tú le gano a todas las estrellas He de mostrarle que tú eres bella Dime que tú me amas, que me reclamas Me quieres en tu cama, no esperas hasta mañana Que me siento solita yo aquí Mami no te tardes en decir que tú me amas Que me reclamas, me quieres en tu cama No esperas hasta mañana Que me siento solita yo aquí Baby yo te necesito aquí Mira lo que tú me haces No le importa que su ropa yo me la traspase Si callamos en la cama si hacemos la pase Yo soy el culpable por todo lo que haces Es una gata fina pero ya anda zafá No quería decir nada pero en la cama zafá Envíame en la ubi que le caigo dónde está Me tiró un tato diciéndome Dí que cómo está, dónde está, qué Tú y yo tenemos cosas que resolver Fluido sabe que le tuve que meter Juro que ninguna me puede tener Duro sabe que la llena de placer Si te pones pa' mí yo me pongo pa' ti Eso es así Yo no me voy a matar por ti bebé Dime que tú me amas, que me reclamas Me quieres en tu cama, no esperas hasta mañana Que me siento solitario aquí Mami no te tardes en decir que tú me amas Que me reclamas, me quieres en tu cama, no esperas hasta mañana Que me siento solitario aquí Baby yo te necesito 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 aquí No, vamos pa' cazarte chico hasta que te cansas No sé qué me pasa pero de ti yo quiero más Tu novio amenaza pero yo sé que no hace na' Espero que no se entere de na' Tú estás prendía, todas las noches encendía Mami estoy en la mía, mami qué vamos a hacer Sabes que tú eres mía, tú siempre me lo decías Siempre que tú te venías sabes que tú voy a creer No me olvido de esa noche bella Aquella luna llena con todas las estrellas A todas tú le ganas todas las estrellas Baby demostrarle que tú eres bella Dime que tú me llamas, que me reclamas Me quieres en tu cama, no espero hasta mañana Que me siento solitario aquí Mami no te tardes en decir que tú me llamas, que me reclamas Me quieres en tu cama, no espero hasta mañana Que me siento solitario aquí Baby yo te necesito aquí No me olvides de la noche 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 No me olvides de la noche